Nunca seré lo que se espera de mí, tengo claro lo que no dejo seguir La realidad empieza y termina aquí, decido yo quién me va a constituir Sea todo bienvenido a este viaje, más me vale andar sin tanto equipaje Se ha cuestionado todo lo que me baje La luz más cálida nace en la oscuridad y me la tragué Ya no me compran por menos de nada, ya no me vengo pa' presionar Al final siempre me salí a pagar, caer en la ruina pa' aprender a priorizar Más cerca de lo que me prometí, cada vez más ojos están puestos en mí Que la presión no me haga olvidar el fin, mi familia me devuelva siempre aquí Porque corro, siento que el suelo es de cristal Pido socorro, es que nadie me va a escuchar Lloro en el corro, la gente aplaude en mi cantar Yo aquí tan mal, me va a matar Para aguantar, hay que saber estar en soledad Si no me va a matar esta ansiedad Siempre van a pedir, me va a matar Ya no escucho el ruido en la oscuridad Camino dormido, hacia ningún lugar Vivo en una pesadilla, ya no puedo despertar Estoy perdido, vagando por la gran ciudad Esta maldad me hizo el corazón de hielo Veo sombras delizarse por el suelo Cuervos negros flotando por el cielo Mi ángel y mi demonio se baten en duelo Muchos fratelos que se me han ido Hablo con ellos, no están conmigo Se me murieron, no los olvido Escucho sus voces por las noches en mi oído Y duele, duele Saber que con el tiempo se van todas las personas Las que quiere, quiere Se fueron pero en mi memoria nunca mueren Porque corro Siento que el suelo es de cristal Pido socorro Es que nadie me va a escuchar Lloro en el corro La gente aplaude en mi cantar Yo aquí tan mal me va a matar Para aguantar Hay que saber estar en soledad Si no me va a matar esta ansiedad Siempre van a pedirme más que más me da Para aguantar Hay que saber estar en soledad Si no me va a matar esta ansiedad Siempre van a pedirme más que más me da